En la continuación tenemos el desafío rojo para Leticia Zamorano. Ella ayer quedó al límite de irse a la capilla, pero hoy día se presenta con una cumbia, tengo entendido. Así es. Y de bailar bien, sigue en competencia. De lo contrario, a la capilla, Leticia Zamorano. Leticia Zamorano, opción 10 baila, la bollera colorada. Atención curada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!